Villahermosa, Tabasco. 13 de mayo. Derivado de la denuncia presentada por el consejero representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Martín Darío Cázares Vázquez, el Consejo Estatal del Institucional ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, determinó sancionar a Gerardo Priego Tapia con 20 días de salario mínimo, mientras que al Partido Acción Nacional sólo con una amonestación pública. Esto por actos anticipados de pre-campaña y campaña, propaganda electoral indebida.